¡Mira Mario! ¡Son nuestros papás! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Sí! ¡Chócalas! ¿Saben? Les tengo una sorpresa. ¡Ay, qué bueno que estamos juntos! ¡Y también en Navidad! Y ¿saben? Les tengo una sorpresa. Les inscribí en el coro de mi escuela e invité a mis amigos, compañeros y al director del coro para que vinieran a la casa a cantar unos villancicos. Vamos a cantar. ¡Sí! ¡Vamos a cantar! Hoy venimos a cantar en esta Navidad ¡Sí! ¡Vamos a cantar! 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 Amén. 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 Amén.